de la ciudad de México. Y justamente desde que inició esta pandemia, pues por cuestiones de la sana distancia y de las medidas de higiene, pues hemos estado con él a través de las vías virtuales. Pero hoy es un honor que se encuentre con nosotros en persona. Don Jaime, ¿cómo está? Bienvenido. Hijo, pues como tú también emocionadísimo por estar aquí. Ya más de un año, año y medio casi sin estar en estudio. Así que realmente es para sentirse alagado y más con la presencia de ustedes y de todos los staff que los veo aquí. Gracias. La verdad es que ya lo extrañábamos, sobre todo en persona, para platicar acerca de muchísimas cosas. Y hoy vamos a estar hablando de un caso del público, pero también de algo muy interesante. ¿Le parece si iniciamos con el caso del auditorio? Viene la pregunta, a ver si me la sé. Ojalá que sí, ojalá que sí. Aquí dice, a ver, Don Jaime. Yo dejé de trabajar el 31 de agosto del año 2016. Quiero entrar a la pensión de modalidad 40. ¿Tengo que pagar desde que dejé de trabajar? ¿Me conviene pagar desde que dejé de trabajar? ¿Y qué pasa si no lo hago? Tengo 52 años. Bueno, la verdad, Don Jaime, yo creo que muchos podrán identificarse con un caso como este. Es correcto. Y qué bueno que decimos, las personas se interesen por su futuro. Claro. Y entre más temprana edad, cuánto mejor. 52 años es un muy buen tiempo para recomponer el tiempo perdido, muchas de las veces. Y más en este caso, nos dice que no cotiza desde 2016. Quiere decir que hay ahí alrededor de 200, 220 semanas que están esperando a ser rescatadas, porque precisamente la opción de la modalidad 40 permite en un momento dado a los trabajadores que quieran causar alta a través de la modalidad 40, recuperar las semanas porque pueden empezar a pagar desde el día siguiente de que causaron baja. Y eso permite jalar 200 semanas que en el término de la vida laboral significan no menos de un 10% más de pensión. Y además, multiplica ese 10% por 20, 25 años más de vida, ya se convierte en algo que realmente vale la pena invertir en ese proyecto. De esta circunstancia no ser posible, entonces sí la ley dice, bueno, puedes pagar de hoy en adelante. Entonces, no todos tenemos las mismas posibilidades. Quien lo pueda hacer, mi recomendación es que lo haga. Si usted no lo puede hacer, al menos a partir de hoy y en adelante. La duda, don Jaime, es, por ejemplo, usted comentaba el término de rescatar esas semanas. Cuando esta persona comienza a hacer su respectiva aportación, ¿el pago comienza a partir de ese momento o como que jala un poquito las semanas anteriores a lo que él ya tenía como en pausa? Tiene las dos opciones. Empezar a cubrir modalidad 40 a partir de la fecha en que se presenta en Ventanilla del Instituto a hacer el trámite o bien desde el día siguiente de que causó baja. Pero hay que pagar todo lo anterior con el salario con que estaba cotizando. Y si, acuérdense que además de eso hay que pagar recargos y actualizaciones y eso hace que en un momento dado sea más pesadita la carga. Por eso, no todas las personas tienen la opción. Ahora, no hay la posibilidad de pagar en tiempos parciales. Es decir, ¿sabes qué son cuatro años? Voy a pagar nada más uno. O es todo o es nada. Claro que además también, como usted bien comenta, ese es un tema importante. Ahora, algo más que tengamos que saber con respecto a este trámite, ¿cómo reiniciarlo? ¿Cómo comienza este proceso? Bueno, este proceso comienza precisamente enviándole al Instituto un escrito libre en el cual le manifiesta uno la voluntad de incorporarse a ese esquema. En ese esquema se le dice a partir de cuándo, si a partir del día siguiente de la baja o a partir del día en que se hace el registro. Y eso es acompañarlo de documentos como identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP, un documento que contenga el número de seguridad social, que puede ser la tarjeta de citas, la credencial a DIMS, el estado de cuenta FORE, un estado de cuenta de Infonavit, y con eso se integra el expediente y se presenta en ventanilla y se hace la solicitud. Mi recomendación siempre es que el día que se presente y hacer la solicitud, tal cual como el Instituto nos trata con la ley en la mano, nosotros con la ley en la mano fundemos y motivemos ese escrito y que no sea solamente el formato simple que a mí me dan en ventanilla. ¿Por qué? Porque todas las actuaciones para con una autoridad deben estar fundadas y motivadas en ley. Excelente. Ahora, don Jaime, acaba de decir una palabra que la verdad es maravillosa. Mi recomendación, que eso está increíble, porque además de darle seguimiento a los distintos casos por parte del auditorio que se comunican con nosotros, pues usted va a dar un taller con muchas recomendaciones y también para compartir todo lo que usted ha aplicado y todo lo que usted ha ejercido durante tantos años de trayectoria. Claro que sí. Mira, estoy muy emocionado con este taller que vamos a impartir, que ya se daría en su tercer generación. Lo iniciamos en el 2020, precisamente cuando todo era gris y todo era oscuro, ya egresó la primera generación. El curso taller se llama Seguridad Social IMSS, aprende todo lo que yo sé. ¿Por qué aprende todo lo que yo sé? Déjame decírtelo y va a sonar muy fuerte, muy fuerte. El conocimiento, una vez adquirido, solamente tiene dos posibles destinos. Ser transferido a otras mentes o dormir el sueño eterno en una urna, en una cripta o en una tumba. Entonces, no me quiero ir a la tumba, no me quiero ir a una cripta. No, por favor, don Javier. Sin que mis conocimientos sean trascendidos. ¿Por qué? Si esto es tuyo al fallecer, tú lo puedes, alguien se queda con él. Pero lo que tú sabes y conocer tan la profundidad en materia de seguridad social es algo que vale la pena ser transferidos. Y por eso hemos puesto ya en la disposición de la audiencia el tercer curso, la tercer generación de aprende todo lo que yo sé. Entonces, iniciaremos el día, dos eventos. Un evento lo vamos a iniciar el día 6 de agosto. Va a ser de 6 a 8 de la noche. Y el 9 de agosto iniciaremos con otro grupo de 5 a 7 en día lunes. Entonces, para que quienes no pueden en viernes y les es más cómodo el lunes, lo puedan aprovechar y todo eso. ¿Qué vamos a conocer ahí? A profundidad lo que es la ley del Seguro Social en materia de seguridad social, específicamente en pensiones. Van a conocer generalidades de la ley, pero cómo son las pensiones por invalidez, por riesgos de trabajo, cesantía y edad avanzada de vejez, retiro. Y van a conocer cómo incluso el instituto procesa por dentro todos esos detalles para emitir los dictámenes. Van a conocer a profundidad todo el procedimiento de modalidad 40, que aunque está regulado en sólo cuatro capítulos de la ley, es toda una materia. Van a conocer a profundidad cómo localizar semanas cotizadas que el instituto no me reconoce. Y vamos a buscar todo el procedimiento normal a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Y si no hay respuesta a la primera, pues nos vamos al recurso de revisión y es darle todo un seguimiento a ese proceso, siempre buscando que las personas que participen tengan los elementos para poder actuar en defensa, sin entrar en conflicto legal con el instituto. No, simplemente para que de la manera administrativa se pueda lograr el propósito, desde luego, siempre y cuando la información exista. Veremos también otro punto que es muy importante, el del recurso de inconformidad. Entonces, no estoy de acuerdo con el dictamen que me diste de pensión, entonces, cómo recruzar a ese acto definitivo del instituto para que las personas sepan cómo apoyar a personas a que puedan tener una vejez digna y con calidad, porque es en la vejez cuando más dinero vamos a necesitar. Así es. De hecho, don Jaime, eso lo quería yo preguntar, porque al final le cuéntase, ¿quién está dirigido este taller, curso o quiénes pueden tomarlo? Porque como usted bien comenta, pues todos en nuestra vejez vamos a necesitar de una pensión para poder vivir dignamente. Bien, está dirigido prácticamente a todo público, no hay restricción de edad, de preparación anterior, nada. En los actuales eventos que tengo en proceso 2 en este momento, hay de todo tipo y de todas las edades, todo tipo de actividades. Entonces, hay despachos contables, asesores jurídicos, abogados, contadores, personas que ya se dedican a esto, pero que lo han hecho de una manera empírica basado en la experiencia, el conocimiento que les da la experiencia, pero cuando ven la profundidad de la ley, entonces se dan cuenta que tienen mucho más elementos, fuerza, seguridad, para actuar en favor de esa clase tan desfavorecida, que muchas veces que por el desconocimiento de la ley, hacen que se pierdan muchas oportunidades. Así es, yo creo que usted ha tocado un tema muy importante, el asunto de las oportunidades, porque a veces cuando desconocemos como el ámbito que al final le cuentas nos pertenece, es parte de nuestros derechos, a veces dependemos muchísimo de otras situaciones, y qué mejor que hacerlo nosotros mismos. Claro que sí, entonces sí, definitivamente, hay muchas personas que dicen, yo estoy preparando lo de mi pensión, quiero conocerlo todo para yo llevar mi caso, vamos a decir. Puede parecer un acto administrativo sencillo, pero tiene sus implicaciones, tiene sus recovecos, y siempre hemos dicho que una sociedad, entre más informada esté, más libre e independiente será. Así es. Así es, y acuérdate lo que también siempre hemos dicho, que el día que seamos adultos mayores y gocemos de una generosa pensión, jamás nos va a faltar cariño, o que siendo viejitas, pero con dinero, van a seguir siendo bonitas. ¿Para qué le decimos que no, sí, sí? Don Jaime, pero también es muy importante para la gente joven que está en este proceso de comenzar a laborar, o que están en el asunto de abrir sus empresas, es tan importante porque comienzas a gestionar una cultura de prevención para la pensión. Sí, y de esto se hace una profesión. Y déjame decirte una cosa, en los cursos de las distintas universidades te dan de seguridad social, pero pura teoría. Cuando yo quise estudiar esto, me puse a buscar qué instituto y qué universidad del país lo ofrecía. No hay un solo instituto o universidad que ofrezca un curso como este tipo, y les puedo decir una cosa, orgullosamente desde Yucatán para el mundo. Así es. Don Jaime, para la gente que quiera formar parte de este curso, taller, ¿dónde, cuándo y cómo puede comunicarse con nosotros? Ok, primeramente el curso va a ser impartido de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Entonces, para reservar su lugar, reservar su espacio, tienen que escribirnos para que les mandemos información amplia y detallada al correo electrónico de Mi Retiro y Pension, mirretiroypension.com Muy bien, pues como siempre, Don Jaime, es un honor platicar con usted y hoy más que nunca tenerlo aquí en persona ha sido una gran alegría para todos. No, gracias. Alagadísimo de estar nuevamente aquí. Ojalá esta pandemia pase pronto y nos permita ya estar de nuevo en el estudio cada miércoles. Que así sea. Muchísimas gracias a Don Jaime Gutiérrez, su doctora en pensiones, por estar aquí con nosotros en el estudio de CIPSE Noticias más temprano. Por cierto, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero ya volvemos a esta emisión.